Inversión de Sánchez, Lonquito Maca, Recholo, Pinto, Mieral, Jotelo Agustino, Concarillo, Samavi, El Pojo Richard, Yacheo, Rillita y Mabá. Que te crees sencillo, ya no he perdido, que no era el que yo olvidaré, tu cariño, la que estás presente, en mi corazón, tu amor mamá, por ti no he muerto, con la noche de sol, tu retrato, pensarte, un día vuelve mal, Tranquilo nomás, tranquilo, 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 tranquilo Y es que si, tu cojo la hermana, por mi lágrima, por el que me amo, por el que aún te extraño, la hermana, por el que me amo, te extraño, mamá. Chango Chango Ay cariñaré tu santo cuando yo te conocí Entre besas siempre me entregaste tu amor Pero el cariño que has ensaiado Y ahí en ella te quedas duro de riqueza Interesada, no me has querido Tu falsa mujer me tan solo querés ¡Ojo! Y ahora que me va a pasar Yo les quiero un beso Alza de mi fortuna Ahora querés regresar Pero el cariño Ya se ha enseñado Y ahí en ella te quedas duro de riqueza Interesada, no me has querido Tu falsa mujer me tan solo querés Alza de mi fortuna Interesada ¡Acho! 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 Que bailas ¡Pangolo! Y así, hoy día, se va a la fe. ¡Gracias, te pedales!